¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ayer, otra visita del alcalde Villarraigosa, alcalde de Los Ángeles. ¿Es que es satisfecha entonces? Muy contenta, la verdad, muy satisfecha y pues muy comprometida para el siguiente año. Lista ya para el siguiente, ¿cuál será el compromiso? Si de la primera a la segunda cuadruplicaron, ¿qué viene para la tercera? Nos guardamos la sorpresa. Bueno, nosotros continuamos transmitiendo desde Leala en esta cobertura especial de Canal 44 y 31.2 de Guadalajara y Los Ángeles.